Bueno, estamos por aquí verificando algunas preguntitas que tengan sobre el último video que hice sobre cómo enviar mensajes por WhatsApp con Siri sin tocar el iPhone. Saludito a los que se están conectando. Me van diciendo si se escucha bien. Saludito por ahí. Saludito. Acabo de subir un video sobre cómo enviar mensajes por WhatsApp a través de Siri sin tocar el iPhone, a través de la voz. A muchos les está funcionando, a muchos no les funcionó. Y quería ver si alguien tiene alguna duda por aquí. Saludos, Carlos. Saludos a mi padre, Carlos Damián, también síganlo por allá. Creador de contenido también, estamos ahí trabajando duro también de la mano. Saludito. Pues acabo de subir el video de cómo enviar mensajes por WhatsApp a través de Siri. Y antes no se podía. Antes solamente lo podías hacer a través de iMessage en el iPhone. Ahora ya puedes hacerlo a través de WhatsApp, por WhatsApp. Y solamente por comando de voz. No tienes que tocar el iPhone para nada. Solamente le dices a Siri que quieres enviar un mensaje. Y te va a preguntar a quién se lo quieres enviar. Y le dices el nombre del contacto. Y ella te va a preguntar qué es lo que quieres en el mensaje. Ahí le dices lo que tú quieres. Y automáticamente ella lo envía. Eso está tremendo. Si estás manejando, si estás en un sitio donde estás haciendo alguna actividad física. O sea, pues algo útil para que no tengas que estar buscando tu iPhone mientras maneja. Y enviar los mensajes que tú quieras. Así que eso es lo que quería decirles por aquí. Tengo un video que sale a las 6 de la tarde hoy. En YouTube. En mi canal de YouTube. Es básicamente el mismo video. Pero no es el mismo. Lo hice diferente, pero es hablando de lo mismo. Pero es un poquito más con calma. Para que ustedes vayan a YouTube y lo vean paso por paso. Y el video sale en estreno hoy a las 6 de la tarde. Así que si no estás suscrito a mi canal en YouTube. Pues cuando termine este video. Vayan a mi canal de YouTube. Y le dan a suscribirse. Así también me ayudan a mí a crear mi comunidad en YouTube. Está creciendo. Ya tenemos 16.200 seguidores o suscriptores. Y estamos poco a poco. Tratando de subir nuestro canal de YouTube. Vamos a estar creando más videos. Para YouTube. Con más calma. Con más tips. Así que si usted no me sigue todavía. O no está suscrito a mi canal. Vaya por allá. Se suscribe. Y activa la campanita. Para que YouTube le avise. Cuando yo suba el video. Y ahí estaremos tratando de subir más videos todos los días. O cuando podamos. Así que el link de mi canal de YouTube. Lo consigue aquí en mi biografía. Cuando salga de aquí. Busca donde está mi foto de perfil. Ahí le va a salir mi biografía. Hay un link. Dentro de ese link. Hay otros links. Ahí está mi Instagram. Mi Facebook. Mi YouTube. Y un montón de cosas. Usted puede entrar ahí. Busca YouTube. Se suscribe. Y activa la campanita. Que es importante. Para que vea los videos. Cuando yo lo suba. Pues le llegue la notificación. Gracias. Vamos grande. Saludos Carlos. Seguro que sí. Y nada. Cualquier preguntita. Me deja en los comentarios en YouTube. Si tiene alguna pregunta. Y tratamos de contestarle. Lo más rápido posible. Vamos a ver quién está por aquí. Así es mi gente. Vayan por allí. Por mi canal de YouTube. Suscríbanse. Y esperen el video. Que sale hoy a las 6 de la tarde. Y si usted no lo puede ver a las 6. Pues por lo menos. Lo puede ver luego. Porque se queda grabado. Y lo puede ver. A la hora que usted quiera. Y ten pendiente. Que vienen entrevistas. Vienen unas entrevistas. Buenísimas. Vamos a tener una serie de entrevistas. Hablando del Apple Watch. Como el Apple Watch. Lo utilizamos diariamente. Y no puede hasta salvar la vida en ocasiones. Tenemos dos personas. Que nos van a estar hablando en vivo. Bueno. No va a ser en vivo. El video. Va a ser grabado. Pero lo vamos a tener. A través de videoconferencia. Ellos están. Uno está en Puerto Rico. El otro está en otro país. Y van a estar explicándonos. Como el Apple Watch. Les salvó la vida. Así que. Estén pendientes de ese video. Eso va a estar brutal. Así que. Se me cuida mi gente. Hasta aquí el video. Y cualquier preguntita. Ya saben. Dejame un comentario. Y. Suscríbase. Suscríbase al canal de YouTube. Estamos en grande. Nos vemos. Se cuidan. Bye. Bye.